Saludos a apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a jugar y ganar con el sorteo 19-33 Dorado Noche para hoy lunes 6 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Regístrate y juega Chance en la aplicación web Paga Todo desde Bogotá y Cundinamarca, siempre en alcance de tu mano. Y recuerda que ya puedes jugar sorteo Dorado Noche, todos los días, ganadores, atentos. Dorado Noche, su número es 2-0-0-0, 2-0-0-0, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, gracias, delegada. Juegue siempre Chance Legal en Paga Todo, Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz noche. Feliz noche.